¡Hola! Oni carnales de Anime Woman, ¿cómo están? Y bueno, este es el resumen de todo lo que posiblemente podría suceder en una segunda temporada de Kaifuku Jutsuji no Yari Naoshi Parte 2 Según la novela ligera Yo soy Goedi y bienvenido a Anime Woman Bueno, por si no viste la primera parte, aquí arribita te la dejo Eso sí, la primera parte la resumí del manga Y esta segunda parte la estoy resumiendo de la novela ligera Hay ciertos cambios, pero no son nada relevantes Comencemos Continuando desde donde me quedé La profanación de Eevee Nuestro héroe follador lo volvió a hacer La demonio de las alas negras ha perdido su virginidad ¿Este es tu ídolo? Porque el mío lo es La aldea ya valió madres y solamente sobrevivieron unas 10 demonios de alas negras Más o menos Eevee quiere vengarse del rey demonio y está dispuesta a hacer todo lo posible para acabar con su reinado Se nos dice que cada pluma de una ala negra significa una alma muerta Básicamente que en sus alas cargan la voluntad de todas las alas negras que murieron como el abuelo Miro Todos empacan sus cosas Bueno, lo poco que tienen Y ahora van en rumbo a la tribu del conejo estrella Por dos razones En este sitio refugiarán a los sobrevivientes y tratarán de llegar a un acuerdo para derrotar al rey demonio actual Es un viaje un tanto peculiar Ya que como es de costumbre nuestro héroe follador En cada parada se profana a una de sus mujeres Y ahora le toca a Setsuna Quien aumentó sus capacidades considerablemente Tal parece que las profanaciones de Don Verga así funcionaban Esta caza un monstruo y momento después Ya saben Que verga le da y no consejos Todo sea por el crecimiento de esta mocosa Una verga que aumenta tus capacidades Japón nunca dejas de sorprenderme Estos regresan, cocinan al demonio que cazaron Dato curioso es que Don Vergas es un buen cocinero Ya que cuando era niño se dedicaba a hacer pasteles con las manzanas que cosechaba Oye, antes de que continúes No sé, ¿puedes suscribirte? Si lo haces te haré una galletita Ok, dos galletitas Pero por favor suscríbete que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo Y listo Bueno, por fin llegaron a la tribu del conejo estrella Quienes son aliados de las alas negras Desde hace un buen tiempo Ya que ambos tienen un aspirante a rey demonio Y si uno de ellos se convierte en el siguiente rey demonio Se apoyarán mutuamente Es por eso que reciben a los sobrevivientes de las alas negras Y les dan un hogar Pero aquí algo raro está pasando En esta tribu reciben a todos los afectados por el rey demonio Es decir que hay una gran variedad de demonios Los cuales tienen una gran cantidad de poder Que le podrían hacer frente tranquilamente al rey demonio A ver niño, ¿qué está mal acá? Lo extraño es que el rey demonio no hace nada para destruir esta tribu Don Berga sabe que esto es muy sospechoso Y empieza a dudar de los conejos estrella Pero bueno, que Berga y Ibi están dialogando con el líder de esta tribu Quiero, quien empieza a hacer un chingo de preguntas Otra vez, muy sospechoso Este les pregunta cómo es que derrotaron al ejército del rey demonio No hay nada de raro en la pregunta Lo raro es que como este tipo sabe que fueron atacados Él les dice que todo se debe gracias a las capacidades de sus orejas Tan creíble como que una verga aumenta las capacidades de una morra Ok, en este mundo sí es muy creíble Pero eso sí, este tipo es muy sospechoso Ellos le cuentan sobre el ave Caladrius Pero el tipo continúa con las preguntas Hasta el punto de querer saber las debilidades de Caladrius Definitivamente es sospechoso Obviamente nuestro héroe Foshador no es pendejo Le da información pero con ciertas mentiras Como que el ave solamente sale en luna llena Y que las manzanas son un antibiótico para su veneno Este conejo pendejo secretó lo que le dijo que verga Pero no porque sea pendejo Sino que el desgraciado le había puesto una droga de confesión En el té que le había ofrecido a don verga Pero nuestro héroe sanador contrarrestó esta droga Y le dio información falsa al conejo De esa forma se confirma que la tribu de los conejos estrellas Son unos traidores Sobre todo Kiarol Evie no quiere creerlo pero todo hace indicar que sí Efectivamente estos conejos estrellas son unos malditos traidores De esa forma deciden hacer algo al respecto Eren y Don Verga empiezan a elaborar una estrategia Y disimulan para que el enemigo no se dé cuenta que los descubrieron Al día siguiente son invitados a una reunión Donde se juntarán los líderes de distintas tribus Evie y Don Verga asisten Y podemos ver a otras 5 tribus Las cuales discuten sobre las posibilidades de derrotar al rey demonio actual Para que verga 2 de estas tribus son muy sospechosas Al igual que el conejo estrella ¿Cómo lo sabe? Amigo lo traicionaron tantas veces que desarrolló esa capacidad Don Verga llega a la conclusión que los traidores le venden información al rey demonio Todo para conseguir inmunidad Y que en este enfrentamiento contra el rey demonio que vienen planeando Ellos se encargarán de asesinar a todos los demonios que estén en contra del rey demonio Es decir a Evie, Don Verga y a las otras tribus Es donde nuestro héroe follador inicia la estrategia que había planeado con Eren Este le entrega cartas a 3 tribus Las cuales no son sospechosas En estas cartas les menciona que los conejos estrellas son unos traidores Y pone un lugar para que se reúnan Llega la noche, Don Verga decide llevarse a Evie y a Setsuna Dejando a Freya y Eren en la retaguardia Los líderes de las distintas tribus que contactó Don Verga Llegan al sitio establecido Todos se reúnen y estos líderes le piden pruebas De que por qué nuestro héroe piensa que los conejos estrellas serían unos traidores Este les explica todo lo que sabe Y cómo es que llegó a esta conclusión Los líderes convencidos deciden apoyarlo No seas pendejo amigo Estos líderes le dicen que tendrán en cuenta lo que dice el héroe follador Y si descubren que los conejos estrellas son unos traidores Ellos apoyarán a Don Vergas Le darán una respuesta de aquí a una semana Obviamente todo lo que hablaron en esta reunión no se la comentarán a nadie Por si te interesa saber quiénes son estas tribus Están el cerdo de hierro, la comadreja del viento y el caballo flameante Al final de la reunión se dice algo interesante Que un humano se ha reunido con el rey demonio Y lo más probable es que sea el rey del imperio lloral Pero esto no sucedió en la primera vida de Don Vergas Así que nuevas cosas sospechosas están ocurriendo Ha pasado una semana, Don Verga planea reunirse con Cureja Pero antes el huevo de Caladrius está a punto de romperse Se dice que este huevo absorbió el maná de todos los integrantes del grupo del héroe follador O sea, se podría decir que la cosa que salga de este huevo sería el hijo de todos Más que todo de aquellas personas que aportaron más maná Setsuna se alegra porque se podría decir que estaría teniendo un hijo con Don Vergas Esta pendeja quiere quedar embarazada de nuestro héroe Pero cómo carajos hasta ahora después de tantas profanaciones Estas tipas no quedaron embarazadas ¿Será que nuestro héroe follador es un estéril? No, resulta que Don Vergas mediante su magia generó anticoncepción Sí, el hijo de fruta creó el poncho espiritual Y hasta que él lo decida ninguna de estas morras quedará embarazada Otra vez me sorprende este tipo Ok, el huevo se ha roto y de este sale un zorro kitsune Extremadamente fuerte y con un potencial que supera a la misma Eevee Su magia es de fuego, manipula ilusiones y puede cambiar su apariencia Aparentemente es un cachorro y es extremadamente lindo Todas las chicas lo abrazan y lo miman Nuestro héroe no confía tanto en él y como es de costumbre de este tipo Lo droga con una sustancia de subordinación De esta forma este zorrito le será fiel y nunca lo traicionará Mientras tanto en el reino lloral, exactamente en la parte trasera del castillo del rey Se encuentra Bullet, quien estaba desarmado El rey le ordena que debe de matar al héroe sanador y a su hija Ya si puede la salva, si no ni modo La cuestión es que es prioridad que maten a estos dos tipos Él se niega ya que no conoce las habilidades del héroe sanador Y existe la posibilidad de que pierda Eso perjudicaría al reino El rey le dice que no cuestione sus órdenes y tiene que hacer todo lo que le diga Si no revelará sus secretos Como sabrán Bullet es un padrecito Y a su cargo tiene varios orfanatos Donde junta niños guapos Para después violarlos y matarlos Según él para que prevalezca la belleza de estos niños Si, un pedófilo hijo de fruta Es donde Bullet asiente y le dice que hará todo lo que le pida Pero en realidad estaba pensando en una forma de escapar del reino Es donde se nos revela que si, efectivamente el rey estuvo en contacto con el rey demonio Ya que ahora cuenta con un demonio que le permite leer los pensamientos de Bullet Y si, cagaste es Bullet El rey se da cuenta que este morenazo hijo de fruta quiere escapar Llama a sus soldados y lo rodean Pero Bullet tiene un as bajo la manga Resulta que su arma espiritual no es el cañón que siempre carga Sino que en realidad es una simple pistolita Y el cañón es simplemente una expansión Este saca su verdadera arma espiritual Su pistolita Mata a todos los soldados Y al mismísimo rey Este quiere escapar Pero... El rey ya no era humano Este y sus soldados se regeneran Su mana no es la de un demonio Ni siquiera la de una bestia Ellos le llaman evolución Pero son unas cosas raras que no pueden morir El rey quiere evolucionar a Bullet Este los enfrenta No se si sea necesario decírselos O leí mal O que carajos está pasando Pero el tipo este se masturba pensando en Keyaru Mientras se enfrenta al rey Las cosas que me hacen leer cabrones Se nos dice que Bullet ya sabía que el rey estaba en contacto con el rey demonio De esa forma predijo este escenario Y como este cabro hijo de fruta Quiere a Don Vergas solamente para él Decide ayudarlo Antes de que todo esto pase Él también sabía que Cureja estaba del lado de Keyverga Y le envía toda esta información Para que ella se la transmita a Don Vergas Es donde Bullet se suicida Disparándose en la sien O eso es lo que parece Este tipo sigue vivo Pero quiere hacerle creer al rey que está muerto De esa forma el rey lo convertiría Y él en algún momento recobraría la conciencia Y recuperaría su cuerpo ¿Entendiste? Porque yo no entendí un carajo La cuestión es que Bullet fue transformado en un monstruo Y en algún momento este recuperará su conciencia Y tratará de juntarse con Don Vergas Para hacerle ya saben qué Pero por lo pronto está bajo el control del rey Volvamos con nuestro héroe follador Este está pensando de qué forma puede escapar de esta tribu Para que se junte con Cureja Ya que las cosas se están poniendo complicadas Todo su grupo está cazando monstruos Para aumentar sus capacidades Es donde vemos qué tan poderoso es este zorrito Quien caza y devora completamente a un cerdo gigante Se nos dice que es una niña Y su nombre será Guren Ok Don Verga ya está listo para su escape Le pide a Guren que se transforme en su doble Esta al principio no quiere hacerlo Es más muestra su segunda forma Ahora es una niña de 13 años con orejas y cola de zorro Muy linda por cierto Y su actitud es un tanto rebelde ¿No tienen la sensación de que este hijo de fruta se la profanará? Porque yo sí Ojalá y me esté equivocando Bueno Como Don Verga le había puesto un suero de obediencia Esta lo obedece Y se convierte en su doble Todo está listo para su escape Y lo mejor es que las otras tres tribus Confirmaron que los conejos estrellas son unos traidores Y decidieron apoyarlo Y bueno Este es el volumen 4 de la novela ligera Si quieres que resuma el volumen 5 Dale a me gusta Comenta y comparte Que tengas un esplendio día Y hasta un próximo video